Necesite tus palabras, necesite tus manos de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite tus manos de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, nosotros somos. Viva como se ama, viva como amistad. América, con la fuerza del Espíritu. América, destino de Cristo vivo. ¿Donde están los niveles de formación de Guayama? América, con la fuerza del Espíritu. Destino de Cristo. Y ese Cristo es Cristo vivo. Y te quieres vivo. A ver, quédate esa palma. Gracias. Me gusta. Mis queridos hermanos. Gracias por la generosión tan hermosa. Así que ahora nos ubicamos. El grupo es nivel uno. El dos al final. El 3 aquí a mi izquierda, el sexto aquí. El 4 y el 5 nos vamos debajo del auditorio. Perpetuco, tonto y... ¿Estamos en qué? San Lago. San Lago. San Lago. Estas son nuestras. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estar siempre atento a su voz. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estar siempre atento a su voz.